Hola chicas, bienvenidas a un videito más, en esta ocasión vamos a estar trabajando con unos tips blancos porque vamos a estar haciendo un diseño con esmalte, o sea que el tip ni se va a ver y bueno aquí como pueden ver mis chicas estamos aplicando lo que es la primer perla de acrílico cristalino recuerden que antes de aplicar lo que son las perlas de acrílico pues hay que revisar bien o hay que preparar más bien nuestra uña natural limándola un poco solamente quitando brillo y aplicando los adherentes que es el primer y el nivelador de pH yo les recomiendo mucho los de Fantasy Nedo chicas ya que esos son los que utilizo yo y me han dado muy buen resultado también recuerden tener una buena resina, un buen pegamento para los tips porque eso es muy importante y esencial para la aplicación de uñas acrílicas aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo de igual manera la aplicación del acrílico cristalino solamente es una capa delgada, no es tan gruesa, solamente dándole como les puedo decir un poquito de grosor en el área de peralte y en el cuerpo de la uña pero en el área de cutícula y en el área de punta pues hay que dejarlo del grosor de una tarjeta de crédito aquí como pueden ver ustedes yo solamente estoy aplicando dos perlas con esto es más que suficiente para tener yo mi aplicación ya terminada aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo lo mismo como les digo esta van a ser una preparación de unas uñas este con puro acrílico transparente ya que la decoración y todo lo demás va a ser con esmalte en gel vamos a estar utilizando los esmaltes de gel de RS creo que son los de RS si chicas perdón son los esmaltes de RS los que vamos a estar utilizando aquí en estos videos y también vamos a estar utilizando los esmaltes de GC que más adelantito ustedes los van a estar viendo aquí primeramente les estoy pasando a mostrar lo que es el proceso de la aplicación del acrílico cristalino recuerden que ustedes cuando lo están aplicando hay que hacerlo de una manera uniforme chicas como pueden estar viendo aquí en la pantalla pues las uñas no se deforman para nada los tips no pierden la formita de lo que es lo ancho entonces hay que ir aplicándolo muy bien desde el principio y aquí ya vamos a estar limando este video es un poquito más largo de lo normal como pueden ver pues dura como sus 11 minutos pero es un poquito más largo solamente no es mucha la diferencia de los videos que yo les acostumbro a pasar aquí del tiempo y pues bueno aquí solamente estamos limando muy bien hay que limar esta zona de cutícula teniendo precaución de no hacer el anillo de fuego o de no estarle limando lo que es la piel para no hacerle lo que son las cortaditas molestas que se hacen en el área de cutícula hay que hay como que se me fue la voz chicas bueno y aquí ya solamente vamos a estar puliendo vamos a pulir un poco solamente no vamos a dejar súper lisa la uña porque como vamos a esmaltar no queremos correr el riesgo de que se nos levante lo que es el gel antes de aplicar el gel yo les recomiendo que ustedes se apliquen una capita de primer en el área de cutícula y otra en el área de punta para tener más adherencia a lo que son los geles y no tengan el desprendimiento prematuro de los mismos aquí les muestro lo que son los geles de rs este es el número 03 un rojo muy intenso para estas temporadas de san valentín que ya se aproximan ya no faltan mucho y este es otro color de rs es un tono dorado intenso ustedes más adelante lo van a estar viendo el número la verdad no sé qué pasó se me lo robaron no sé dónde lo dejé pero aquí a un ladito me di cuenta que traía otro número y es el 253 de rs así que ahí está el dato chicas por si los quieren conseguir la verdad tienen muy buena pigmentación y estos son los colores de gc esto ya se los he mostrado en los videos anteriores el blanco y el negro que es el 02 y este es el 01 el 02 es el negro y este blanco es el 01 y bueno estos geles de gc son de un solo paso chicas o sea eso quiere decir que no necesitan ni la base ni gel de finalizado pero yo les recomiendo como les dije en el video anterior que si apliquen base cuando están haciéndolo en uña natural y apliquen un brillo para que le den un brillo extra a lo que es el diseño y bueno aquí vamos a estar aplicando la primer capa del acrílic del color rojo aquí no sé ni qué pasó chicas como que se cortó el pedacito de ese pero bueno aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando de igual manera lo que es el tono rojo a esta uña si le estuve dando dos capas si está pigmentado el color pero como está lo que es el tip blanco si se llega a transparentar un poquito entonces si le di dos pasadas chicas de igual manera a este tono dorado que lo están viendo ustedes aquí que estoy aplicando le estuve dando dos capas para que tapara lo que es bien el tip blanco como ya se me habían acabado los tips que yo utilizo chicas y pues tenía nomás estos pues tuve que utilizar lo que hay chicas entonces bueno aquí ya de una vez que ya puse lo que es la capa la primer capa vamos a poner la segunda capa recuerden que cada capa que ustedes van a aplicar tienen que hacerla muy delgada chicas para que no tengan el levantamiento o que no se desengruecen esas uñas de más y aparte chicas si ustedes ponen muy grueso lo que es el gel lo que va a pasar es que se les va a hacer como globitos como que se les va a empezar a arrugar al momento de meter a curar a lámpara y eso chicas les va a echar a perder lo que es el diseño y van a estar trabajando doble entonces yo les recomiendo que hagan capas muy muy delgadas y bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando de igual manera una capa de esmalte en rojo este color está muy 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 padre y mucho mejor porque es para esas temporadas pues que vienen de San Valentín vamos a estar aplicando muy bien recuerden también sellar muy bien laterales y punta hay que sellarlos perfectamente hay que quitar el exceso y nuestro gel pues aplicamos una capa muy gruesa y bueno aquí le vamos a dar la segunda capa pero esta capa no la vamos a curar porque aquí es donde vamos a hacer lo que son los efectos ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo esperando que les guste de todo corazón este diseño que lo lleven a cabo y pues bueno vamos a estar utilizando este liner o este pincel delgado y vamos en una forma escultural aplique lo que son el gel negro el blanco y el dorado porque vamos a empezar a hacer una serie de rayitas así como si fuera un marmoleado pero realmente chicas no es un marmoleado a mi me gusta hacerlo de esta manera porque cuando ustedes aplican el gel así sobre otro gel que está húmedo lo que pasa es que las líneas se abren pero no mucho o sea no pierden no se deforman ustedes pueden dejar las líneas como la figurita que ustedes quieren y no se van a deformar mucho si se van a abrir pero no se van a deformar así bastante entonces yo aquí solamente lo que estoy haciendo es una serie de rayitas a un ladito de las rayas negras que hicimos al principio y otras en diferentes posiciones después de poner este blanco chicas aquí estoy buscándole la manera donde ponerlo después de poner el blanco vamos a poner también el dorado para que le combine con las como se dice con las uñas del dedo índice vamos a estar poniendo en distintas formas no tiene un patrón ni nada solamente como para darle luz al diseño para que este diseño se vea muy 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 bonito y pues que quede lo mejor presentable que se pueda que pueda quedar este tipo de diseño chicas este tipo de efectos ustedes lo pueden cobrar un poquito más caro porque ya viene siendo diseño en uña o sea este cuando ustedes les piden un trabajo y ustedes les hacen estos tipos de trabajitos como pueden ver aquí esto ya se cobra extra chicas es por eso que yo se los quiero traer empezar a traer aquí a compartir a ustedes tratando de ayudarles en hacer diferentes formas de diseños o tantitos efectos para que ustedes puedan cobrar un poquito más de dinero aquí en el dedo medio chicas vamos a hacer un corazón en color dorado obvio vamos a darle la silueta de un lado primero para irnos dejándolo bonito para que no pierda así como que como les puedo decir pues sí para que se vea bonito el corazón para que no se vea pues mal aquí solamente lo voy a empezar a rellenar del medio del centro y de los lados de lo que es de la parte de arriba recuerden que cuando lo van a aplicar pues aplíquenlo de forma chicas que no les quede muy grueso para cuando ustedes apliquen lo que es el gel finalizador ya para darle finalizador al diseño no les quede muy abultado déjenlo ustedes déjenlo que se abra que se expanda y pues bueno aquí solamente estoy colgándole como si fuera una flecha esta no una flecha como un lacito pues le quise hacer así muy rarito ustedes ahí tómenle la forma que ustedes gusten la verdad a mí me gustó bastante este este trabajo este set me gustó bastante chicas me hubiera gustado más a ver las sesiones esculturales porque así la punta coffin se hubiera notado mucho mejor pero pues para ahorrar tiempo y todo eso pues mejor los quise hacer con tip utilizando los blancos verdad y bueno aquí es solamente lo que estamos haciendo con un liner de las cerdas más cortas vamos a estar rodeando lo que es contorneando lo que es perdón el corazón en color negro para darle un resalte como una sombra y que resalte más el corazoncito aquí le estamos tratando de delinear lo mejor posible que se le entienda ustedes aquí como pueden ver miren tengo un error se engrosó se engrosó demasiado entonces ya solamente fuera de cámara lo que hice es quitarle el exceso de gel negro y ya después de esto solamente vamos a aplicar lo que es un cristal en área cutícula del dedo meñique uno en el en el dedo medio y otro en el dedo del índice y ya después de esto aplicamos lo que es el finish gel y les enseño el resultado y como les dije esperando que les haya gustado mucho estos son diseños de salón recuerden que les traigo nomás a compartir ideas y tomen o agarren lo que les sirva del video y lo que no déjenlo pasar de lado y suscríbanse a este canal si no están suscritos y andan de casualidad por este lado pues los invito a que se suscriban aquí todos son bienvenidos aquí vamos creciendo poco a poco no tenemos prisa y pues bueno regálenle un super mega like al video si les ha gustado lo que es el diseño que estuvimos viendo en este video déjenme en los comentarios que tal les pareció si les gustó o no les gustó y les dejo el enlace de mi página de instagram por si me quieren seguir por de aquel lado y bueno ese es el resultado final la verdad a mi me gustó bastante chicas porque lo que es el corazoncito parecía una copa pero en forma de corazón y se ve como en tercera dimensión se ve muy padre esperando que les haya gustado el efecto que le hicimos en el dedo anular también solamente le contornie a todos los lados de la uña con el tono negro para que le diera más intensidad y más profundidad de lo que es el diseño y pues que más me queda decirles chicas sino que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 chayito valdez